Hoy voy a hacer un video de mi colección del WWE Voy a hacer el video pero con los juguetes mismos y tengo juguetes diferentes Entonces ya comenzamos Como ustedes ya saben que tengo a Rey Misterio, Alberto de Andrillo Algunos no me lo sé El que no me lo sé, Randy Orden, Kate, Tina, El Matador, no me sé cuál es este Matador Jam Sena, el no me lo sé, Rey Misterio, Poet, The Great Khali y The Undertaker Y esta copa Y esta copa Y el ring Ustedes ya han visto que en mi primer video de mi colección de WWE Perdón por decir que esto era una cancha pero no, era un ring Pues Y tengo, un día voy a hacer un video de Mister Carton de WWE Bye Bye Mi hermano va a hacer algo Ay creo que va a traer también Pokémon de tarjetas Bff Y la otra cosa